Filosofía Blanca Víspera nocturna, a franqueza abierta, excusa previa, nunca había visto, como veo, después de la noche, de aquel día. Noche tórrida, tórrida hacia adentro, en la luz escasa, la palabra excusa de la vestidura, víspera de penumbra, se inhibe, se esconde el afuera, toma la rienda, el habla reservada del subconsciente. Una noche oscura, amé a una mujer, nos tocamos, palmo a palmo, y sus secretos, los míos, una filosofía de blanco y negrura. Era una noche apagada, la falta de luz, encubría la apariencia, la suya, la mía. Noche de ocultos, al aire sin cargos, y nuestros secretos, ascendieron lo oscuro enlazados, ascendieron lo oscuro enredados, proyectando una enredadera, una enredadera sin formas, sin forma precisa, los secretos descuidan contornos. Filosofía blanca, devoré tus prejuicios, devoraste los míos. Filosofía negra, filosofía blanca, eximimos vergüenza, echamos abajo la hipocresía. El subcutáneo, expuesto al aire. Cuando el aire aúlla y sopla en las noches oscuras, como aquella, la noche vuelve, vuelve y jura la promesa del pacto, de los prejuicios, de los prejuicios desnudos sin perjuicio. En las noches como aquella, criaturas nocturnas, ilvanan notas melóricas, fondean las promesas, aquellas vercidas, las filias perversidas, perversidas de desnudas. Filosofía negra, filosofía blanca. Y si te amé mujer, y si te amo mujer, lo es, y lo ha sido, amor completo. se ama lo que se tiene, y se atesora lo que se ha amado que se ha ido, los que en su momento estuvieron juntos, pilares del pecho, los amores, amados sin culpa, porque amados sin reserva, suben, trascienden las noches oscuras. Negra filosofía, blanca filosofía, solo pesa el pasado, el pasado, que no ha sido perdonado. Música 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 Música